...que están haciendo los detrás de las autoridades, luego retornarán aquí para la rueda de... ...que significa, como salió por los segundos, significa para el país, para el país, significa avanzar en este... ...a la alcaldesa encargada de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Todos ellos están esta mañana con los... ...a la política general de gobierno que fue aprobada a pocas semanas que el presidente Vizcarra asumió la gestión. Nos corresponde entonces trabajar en la competitividad, pero para el... ...a la política general de la República, el presidente Vizcarra asumió la gestión. ...a la política general de la República, el presidente Vizcarra asumió la gestión. ...que han hecho un mercado de valor, más de una fortaleza de los... ...de dólares por teléfono. ... ... ... ...